El libro de Jacinta Peralta, una de las obras de Ramón Amaya Amador, que experimentó un largo exilio, narra las vicitudes en las que se ven sometidas a las jóvenes, que como Jacinta inmigran a la ciudad por busca de mejores condiciones de vida. La historia comienza con una joven muy humilde llamada Jacinta Peralta, que trabaja en la casa de la familia Pacheco. Jorge Pacheco, estudiante de la Facultad de Leyes, cuando Jacinta comienza a trabajar, la ignora. Más a ella, de lo profundo de su corazón, está enamorada de él. Pasados los días, se da cuenta que está embarazada y se lo hace severa a Jorge, pero ella la desprecia para no tener la responsabilidad del bebé. Hace creer a la familia que Jacinta es una ladrona para la intención de que la despidieran. Al despedir a Jacinta, ella queda sola, sin casa donde vivir, ni dinero para sustentarse, ni el bebé que pronto nacerá. Buscando donde trabajar, Jacinta llega a casa de la familia Escudero, y por pie y solidaridad, el señor Genaro de Escudero le ayuda y le dice que puede trabajar y Jacinta como pago solo le pide dormir y comer para alimentarse. A los días de que está trabajando, llega el momento de dar a luz a su bebé, y la familia llama a Sebastián Aloria, una anciana que vive muchos trabajos, y uno de ellos es ser partera. Y de que dé cariño le decían Niña Bacha. Ayuda a Jacinta a tener a su bebé y da por su nombre Consuelo. En la cuartería, Jacinta conoce a muchas personas, entre ellas Hipólito Riego. Plinio comenzó a tratar de conquistar a Jacinta hasta que finalmente lo logró. Una noche en la cantina, Jacinta comenzó a pelearse con otra mesera, hasta que llegó la policía y se la llevaron. Estando en la comisaría, le dieron carnet de prostitución, al día siguiente llegó Plinio a recogerla, y se la llevó a un lugar llamado El Palomar, una casa de prostitución. Jacinta estaba contagiada de una enfermedad venérea, pero ella no sabía hasta que un día volvió a Jorge, y le reprochó que ella estaba infectada, y Jacinta se lanzó sobre Jorge y lo apuñaló. Al llegar la policía, Jorge no quería escándalos, y solo pidió a la policía que la acusaran Jacinta por escándalo público, y la condenaron a 60 días de cárcel. Pasados los días, Jacinta le dice a Elito que acepta casarse con él.